A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, señoras, señoritas y caballeros. Bueno, aquí estamos desde San Antonio. Yo me acuerdo que allá por mi tierra teníamos un refrán, pero ya se me olvidó de cuánto vivían los pájaros, cuánto vivían los gatos, los perros, el caballo, etc. Y todos, poco en comparación de la nuestra. Nosotros vivimos bastante, bastantes años, unos más que otros, ¿no? Pero también se acaba, también se acaba. Llega ya un momento en que nos damos cuenta que ya hemos subido a la cumbre, podríamos decir, llamemos la cumbre a los 50 años, ¿no? O 40. Hace tiempo que algunos hemos pasado por encima de esa cumbre. Y el otro ya hacia abajo. La vida física nuestra se acaba también. Pero nosotros tenemos un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios es que al hacernos hecho Él, al habernos hecho Él a su imagen de semejanza, nosotros como persona, no terminamos nunca. Somos eternos. ¿Hemos pensado en eso? Toda esa cara bonita que algunas veces vemos en el espejo, ustedes especialmente la mujer, me parece muy bien, ¿eh? Que la decoren, la pinten, la mejoren, ¿cómo no? Pero todo eso se acaba. ¿Sí? O la vida física, por ejemplo, de los hombres que quieren verse con músculos y con qué sé yo las cosas, también se acaba. Y llega un momento en que los músculos ya no responden, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, tú y yo, hombre y mujer, tenemos una vida que nunca se acaba. Y esa es la vida espiritual. Se fijan en la creación, cuando creó Dios al mundo, lo iba creando como si fuera un mago. Ya he hablado yo de esto alguna vez, pero quiero repetirlo ahora. Iba creando como si fuera un mago. Dice, primero, dice la Biblia, que Dios creó la luz. Claro, los autores sagrados de la Biblia tuvieron que ponerlo así. ¿Por qué? Porque nosotros sin luz no vemos, ¿no? Y entonces equipararon, igualaron a Dios con los otros. Entonces lo primero que hizo Dios es crear la luz para ver lo que estaba haciendo más tarde. Cuando hablemos de la Biblia explicaremos todo eso, ¿eh? No hay tal cosa, no hay tal cosa. Pero iba creando, eso sí, iba creando, según el relato bíblico, también hablaremos que no es exactamente como fue, pero está muy bien hecho. Porque la intención de ellos eran sacerdotes judíos, los que escribieron el Génesis. Era decirnos que todo nos viene de Dios. Porque había alrededor del pueblo judío culturas grandes, como la griega, por ejemplo. Y otras así, que en la que ponían muchos dioses, tan inteligentes los griegos, ¿no? Sin embargo ponían muchos dioses. Bueno, los grandes filósofos griegos, los grandes, las grandes mentes que ha tenido la cultura griega, como Aristóteles, Platón y toda la gente, ya no hablaban de muchos dioses. Sabían que podía solamente haber uno. Bueno, ellos sabían eso. Pero el pueblo sí, hablaban de muchos dioses. Bueno, y los pueblos que rodeaban a los judíos también. Entonces, el relato del Génesis se viene a decir que no, que había un solo Dios y que todo lo que tenemos lo crió él. ¿A qué se les ocurrió? Muy bien. Vamos a ponerlo por días, ¿verdad? Iban creando cada vez. Primero la luz, para que viera a Dios lo que iba a hacerse más tarde, ¿no? Un poco infantil, ¿verdad? Pero así lo entendíamos. Y fue después creando todas las cosas. Pero claro, llega el momento. Dice, por ejemplo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Háganse los árboles con toda clase. Se hicieron. Háganse los animales del mar, las peces. Háganse los animales de la tierra. Con todas las se hicieron. Como un mago. Como un mago divino, ¿no? Pero llega la creación del hombre y de la mujer. Y cambia de tono. Ya no dice, hágase. Háganse. Sino que dice, hagamos al hombre y a la mujer. A nuestra imagen y semejanza. Todas las criaturas reflejan algo de Dios. La belleza de Dios. La fortaleza de Dios. La hermosura de Dios. Todas. Pero ninguna fue creado a imagen suya. El hombre y la mujer, sí. Hagamos al hombre imagen nuestra. Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Esa vida que infundió Dios en el hombre y la mujer es la única que nos queda por el tiempo. No infundió esa vida divina. La hermosura divina, sí. Pero la vida divina no la infundió en las demás criaturas. No. La única criatura que tiene la vida divina somos nosotros los humanos. Por consiguiente, somos los únicos que somos eternos. Los demás se acaban. Los demás se acaban. Todos. Por mucho que nos enamoremos de nuestro caballo, o de nuestro perrito, nuestro gatito, lo que sea, se acaba. Nosotros también nos acabamos. Pero esos animales se acaban para siempre, mientras que nosotros terminamos esta vida temporal para después gozar y vivir la vida eterna de Dios. Pensemos en eso. La única vida que dura toda la eternidad es la nuestra, la del hombre y de la mujer. No nos extrañemos, entonces, de que Dios ponga mucha atención a cómo debemos vivir esta vida, que es la suya, la vida divina. Claro. Y claro, cuando ya llegó el tiempo de poner un remedio a este caos que teníamos y que seguimos teniendo hasta cierto punto, ¿no? En el hombre y de la mujer, Él se hace uno de nosotros, viene la encarnación, vienen todos los auxilios espirituales que Él nos dio. Y aquí estamos, para preservar esta vida que es vida divina. Hagamos al hombre y a la mujer a nuestras imágenes semejables. Hombre y mujer los creó. Bueno. Ahora, esta vida es especial, ¿no? Esta vida no se alimenta. La vida material, sí, igual que los animales. Ellos comen una cosa, nosotros comemos otra. Pero, ¿cuál es el material? Algunas veces comemos todos igual. Los pájaros si le dan maíz o le dan cosas, la comen estupendamente. Los animales igual. Pero claro, con eso no vamos a ninguna parte. Entonces Dios nos hizo la imagen suya y nos dejó una vida que tenemos que alimentarla. No con cosas materiales solamente, sino con cosas espirituales como la de él. Y ahí es donde viene la oración. Porque esta vida espiritual, que somos únicos entre las criaturas de tener, no se alimenta con el pan nuestro de cada día. Ni se alimenta con la leche. Ni se robustece para siempre con el sueño. Eso es una ayuda temporal. Eso solamente se alimenta, se robustece y se mantiene con las cosas espirituales. Lo que nos dejó Dios. La oración, y hablaremos más tarde, de los sacramentos, la Eucaristía y todas las demás cosas. Por eso, nos tenemos que dar cuenta que la vida de oración tiene que tener en nosotros una importancia enorme. Bueno, me acuerdo que Pío XII, que era el Papa, cuando yo era teenager, me acuerdo que dijo una frase que me llamó la atención. Y decía que por la calle andaban muchos cadáveres ambulantes. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que sí, andan, pero por tanto son cadáveres. No tienen, no han alimentado ni fomentado la vida espiritual. Y miren, seamos sinceros. Todas las demás vidas se acaban, como dije, la espiritual queda. Y por eso conviene alimentarla, porque es la única que nos queda. Fuimos hechos a imagen de Dios, somos eternos. Lo que comemos en el desayuno, en la comida y en la cena, eso es para el cuerpo. Claro, Dios puso la parte suya del espíritu en este cuerpo. Y al alimentar el cuerpo se sostiene el espíritu. Pero el pan que comemos, y todas las demás cosas que comemos, no alimenta nuestra alma. Alimenta solamente nuestro cuerpo. De ahí que hay que dar importancia a la oración, a los sacramentos, a todas estas cosas que tenemos entre manos, y que hablamos, por ejemplo, en estas charlas. Se habrán fijado que hoy hemos puesto en el título, charlas de orientación religiosa, y después pusimos en la Catedral del Aire. ¿Por qué pusimos la Catedral? Ese título se me ocurrió, se me había olvidado. Lo teníamos Luis Velázquez y Rudy Finke y un servidor en aquellos años en que teníamos dos programas de radio semanal. La Catedral es, como saben, la iglesia principal. No que sea la más bonita, ¿eh? Pero la iglesia principal de cada diócesis, donde el pastor de la diócesis es donde él enseña. Catedral viene de cátedra, y cátedra es enseñar. Por ejemplo, aquí tenemos en San Antonio la Catedral, donde todos, pero es típico que el arzobispo enseñe desde allí. En Los Ángeles, lo mismo. En todas partes del mundo. Y por cierto que, antiguamente, le daban a esta catedral mucha importancia, y por eso las catedrales eran las iglesias más bonitas de todas las diócesis. No, ahora hay iglesias más bonitas que las catedrales. Entonces se llama Catedral del Aire porque no estamos físicamente juntos, sino que a través de este milagro técnico, pues a través de este milagro por ondas de aérea, aéreas, si ustedes me escuchan a mí, y yo no trato de enseñarles, trato de dialogar con ustedes de cosas que yo mismo tengo que poner en mi vida privada. Pero se me ocurrió poner la Catedral del Aire porque le hizo gracia entonces a la gente, y me decía, qué bonito, Catedral del Aire, o sea, estamos unidos a través de las ondas aéreas, hablando y enseñando las cosas de Dios. Bueno, volviendo a la oración, fijaros que hablaremos, yo creo que esto nos va a durar como dos charlas más, o quizá dos charlas más. Comenzamos el otro día, ¿se acuerdan? Recordando, o si quieren comentando un poco, aquella frase de San Agustín, que la oración era la respiración del alma. Está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Si el cuerpo no respira, se ahoga. Se asfixia, dijimos. Y si el alma no respira, también se asfixia. De ahí que dijera el Papa Pio XII, que hay cadáveres ambulantes por la calle. Hombre, físicamente igual están robustos, pero era la época en que comenzaba la televisión y todas las demás cosas, las distracciones que antes no tenía la gente y que algunas veces se han dejado, hemos dejado que abusen de nuestro tiempo. Nadie, nada más que nosotros, que le damos más importancia a esas cosas técnicas de las que Dios quiere que le demos. Entonces, hay que darnos cuenta también de que si es necesario, eso, sin embargo, no es lo esencial. Lo esencial es que a través de esas cosas escojamos lo más importante, pero no creamos que con eso ya. Y, bueno, un día me acuerdo, como ejemplo de esto, me acuerdo de que vino una familia a verme hace tiempo y me contaron una anécdota de uno de los hijos. El niño tenía como siete años y venían sorprendidos, un poco asustados y agradecidos y por eso querían decirlo. Dice que un día el niño le dio a su padre mi papá desde que usted ha invitado a la casa a esa señora ya no hablamos ni usted con mi mamá ni nosotros con ustedes ni ustedes con nosotros. Toda la atención la ponemos a esa señora. No entendieron. Dice él, pero dijo aquí yo no he invitado a ninguna señora. Sí, sí. Usted invitó a una señora que nos roba muchísimo tiempo. Incluso usted habla menos con mi mamá porque escucha a esa señora y menos con nosotros porque escucha a esa señora. Y nosotros andamos queriendo escuchar a esa señora. Pero dijo, ¿de qué señora hablas? Y él apuntó con su dedito y dice, de esa la televisión. Desde que compró esa televisión a color bonita le ponemos más atención a esa señora televisión que a las personas de la casa. Dios habla otra vez de los niños, ¿eh? Claro que habla. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con la oración un poco después de estos pensamientos preámbulos y tenemos que comenzar diciendo ya lo dijimos pero repitiendo que la oración no es difícil, ¿eh? En otras palabras la frase famosa yo no sé rezar. Entonces no entiendes lo que es la oración. Eso como si dijeras siguiendo la frase de San Agustín no sé respirar. Respiras sin darte cuenta. Pues la oración es la respiración del alma. Qué interesante hombre yo sé que hay libros por ahí de oración que no está mal que los compremos pero con una condición, ¿eh? que no nos confundan. ¿A qué me refiero? Me refiero a que pensamos que si no rezamos una de esas oraciones que hay en ese libro ya cuanto más larga mejor. Ya no hemos rezado y eso es una equivocación. Hay oraciones bonitas compuestas por algún autor por algunos santos bien muy bien para ayudarnos pero miren qué casualidad cuando Jesús comenzó a hablar de esto y lo puso como acabo de decirles la importancia de la oración le dijeron Señor enséñanos a orar como Juan Bautista tu primo enseñaba a sus discípulos y Él dijo cuando oren digan hemos puesto atención que cuando digan cuando oren digan el Padre Nuestro claro hemos puesto atención que el Padre Nuestro tiene seis, siete líneas nada más. ¿Qué quiere decir con eso Jesús? Jesús quiere decir que las oraciones compuestas van bien pero que la la oración que debe ser el centro de nuestra vida es esa conversación con Dios Padre Dios no es un ser extraño es tu Padre y fijaros que los entendidos en lenguas Jesús compuso la oración en arameo ni siquiera en hebreo en arameo la lengua es suya había entonces dos lenguas principales en palestina en Israel el arameo y el hebreo el hebreo lo usaban más bien la gente educada muy bien allá por Judea y esos lugares pero la gente de Galilea y de Samaria usaban más bien el arameo pues compuso la oración del Padre Nuestro en el arameo y según los entendidos en esas lenguas dicen que no dijo Padre Nuestro que dijo Papá o Papacito Nuestro es lo equivalente a nuestra palabra Padre lo que él quiso decir en su lengua nativa Papacito Nuestro bueno no sabemos no sabemos hablar con nuestro Padre no sabemos hablar con nuestro Padre estoy hablando naturalmente de Padres que tienen una relación sincera y cariñosa con sus hijos tenemos que coger un libro para hablar con mi Padre o con su Madre claro estamos enamorados de los Padres ¿no? a no ser que algunas veces no quiero hablar de esto pero voy a mencionarlo algunas veces se haya merecido que no lo estemos por su conducta otras por el pero eso no no quiero mencionarlo ordinariamente una relación entre padres y hijos es de dos personas enamoradas ahora que interesante Santa Teresa de Ávila una de las maestras de la vida espiritual que yo leo que yo leo continuamente después de que ella tuvo éxtasis arrebatos que decía como los que tuvo San Pablo bueno después de que ella hablaba en conversaciones íntimas con Jesús una de ellas es esta un día estaba rezando le dice a Jesús oye Teresa ¿cómo te llamas tú? y ella dijo yo me llamo Teresa de Jesús y él dijo pues mira hija yo me llamo Jesús de Teresa qué maravilloso ¿no? bueno pues esta frase se la puede decir Dios si nosotros abrimos el corazón a todos nosotros a todos nosotros ¿cómo te llamas tú? pues yo me llamo Antonio de Jesús Fernández Rodríguez pues de Jesús porque yo me llamo Jesús de Antonio o Jesús de Dolores o Jesús de otro nombre ahora cuando hablamos con nuestro enamorado que puede ser el padre la madre los hermanos las hermanas el novio la novia el marido la mujer necesitamos prepararlo antes entonces no estás enamorado de esa persona pues miran por donde a Santa Teresa que había tenido todas esas revelaciones enormes que nos cuenta ella se le ocurre decir bajando a nuestro terreno a Santa Teresa se le ocurre decir para mí la oración es una conversación entre dos enamorados nosotros nosotros y Dios claro con la diferencia de que uno que está en esa conversación del cual estamos enamorados y él está enamorado de nosotros es todopoderoso es infinito en su amor en todo para mí la oración es una conversación entre dos enamorados cuando estamos enamorados todos estamos enamorados ojalá estamos enamorados hombre cuando hablamos de enamoramiento pensamos que es un hombre y una mujer cuando se hacen obvios y le viene la chispa esa ¿no? el libido que suele decirse lo griego ¿no? eso sí sí pero enamorarse es amar a una persona cuando estamos enamorados no necesitamos escribir la oración antes ¿no? no necesitamos escribir la conversación no necesitamos decir bueno pongan este caso dos novios por decir algo ¿no? y se ponen en el teléfono y dicen oye ¿puede salir hoy? el hombre o la mujer ¿qué maldad? invita ¿puede salir hoy? sí ¿a qué hora? pues ¿por qué no vamos a a una película cuando cuando se 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 tranquilice esta historia de la epidemia ¿no? o ¿por qué no vamos a a cenar o a dar un paseo vamos bueno se ponen de acuerdo en la hora pero claro a nadie se le ocurre decir oye ¿y qué le digo yo a esta muchacha de la cual está enamorado? ¿y qué le digo yo a mi novio del cual estoy enamorado? ¿estás enamorado? si estás preguntándote eso no estás enamorado de ella ni de ella si tienes miedo no estás enamorado todavía ¿estás enamorado de tu padre y de tu madre? sí de los hermanos de las hermanas preparas un discurso para hablar con tu padre y con tu madre preparas un discurso para hablar para hablar con tu hermano y con tu mana no sale como un borbotón como el agua que sale de un manantial y le dices en ese momento lo que siente tu corazón lo que siente tu alma te quieres descansar en ella apoyar en ellos pues esa es la oración para mí la oración dice Santa Teresa maestra de vida espiritual es una conversación entre dos enamorados tuvimos aquí tres días de retiro y vino un padre que se dedica a eso y prácticamente en todas las charlas que nos dio que nos daba dos una en la mañana y otra en la tarde prácticamente en todas mencionaba a Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o San Ignacio de los Llores son maestros grandes de la espiritualidad bueno pues esa maestra grande de la espiritualidad que es Santa Teresa que todo el mundo la menciona esa te definió la oración para mí la oración es una conversación entre dos enamorados Dios y tú ¿qué les parece si de aquí en adelante desde hoy si no lo han hecho si lo han hecho estoy seguro que lo han hecho pero si no lo han hecho comencemos todos nuestra oración cuando sea necesario ya lo haremos otra vez lo que nos dijo Jesús cómo tenemos que rezar no con palabras sino nuestra posición por ejemplo ir a un lugar solitario o estar tranquilo ya hablaremos otro día pero ¿qué te parece si comienzas a pensar lo que es verdad que Dios está enamorado que Dios está enamorado de ti no vas a dudar de eso ¿verdad? porque a las personas que quieren y que te quieren alguna de ellas ha tenido que morir por ti ¿no? quien hace ese disparate de amor esa locura de amor yo he dicho muchas veces que la locura de amor comenzó en Navidad eso lo saqué de mi maestro espiritual Martín Descanso que ya murió que en Padescan así que ahora nos está ayudando a nosotros esa locura comenzó en Navidad y siguió toda la vida hasta el Calvario y la Resurrección bueno pues entonces desde aquí en adelante imagínate que para rezar sin lo cual te asfixias ¿eh? no nos olvidemos de la definición grande de San Agustín la oración el que no reza se asfixia en su vida espiritual en su vida emocional ¿sí? no en su física en su vida espiritual intelectual y emocional si de aquí en adelante cuando rezas esta misma tarde o mañana o noche cuando me escuches comienzas a hablar con Dios como te salga por favor como te salga como hablaste con tu padre con tu madre con tu novio con tu esposa con tu hijo claro como decía Santa Teresa con la diferencia de que cuando hablamos con nuestros prójimos ellos puede ser o ellas puede ser que nos digan cuántas veces lo escuché yo de mi madre le pedí algo y alguna vez yo escuchaba de ella si yo no tuviera hijo si yo no tuviera no lo tenía no lo tenía pero es que esa persona con la que tú hablas es todopoderoso lo tiene todo y cuidado eh que estoy hablando de una oración de petición solo eh no no ya hablaremos la próxima semana que Jesús nos dijo en el Padre Nuestro examinaremos un poco el Padre Nuestro y nos daremos cuenta que la oración de petición sí sí existe danos hoy nuestro pan que quiere decir todo pero hay otras oraciones que no son de petición que son de alabanza a Dios que son borbotones del alma con la que hablamos a Dios que está enamorado de ti tú de él porque yo me acuerdo de el catecismo que a mí me enseñaron decía ¿qué es la oración? decía la oración es elevar tu espíritu y pedir como decía y pedir a Dios peticiones o algo así no me acuerdo bueno pues no solamente es eso porque ya vamos a ver cuando expliquemos un poco el Padre Nuestro que sí sí pedimos a Dios el Padre Nuestro y cada día pero hasta llegar a ese punto alabamos su voluntad pedimos otras cosas la oración de petición es un poco egoísta sí necesitamos pedir somos limitados pero necesitamos darles gracias a Dios necesitamos alabarlo todo lo que tenemos es un don gratuito de Dios ¿qué hicimos para que nos diera nuestra vida? ¿qué? ¿por qué naciste tú y nací yo? ¿por qué no nacieron otros en nuestro lugar? ¿lo has pensado algunas veces? yo sí si en lugar de nacer yo nace otro u otra mi padre y mi madre nunca me hubieran luchado de menos no hubieran puesto toda su atención y cuidado amorosos en aquella otra persona que nació en lugar de mí pero mira por dónde dijo Dios no, no no va a haber nadie que nazca en lugar tuyo eres tú que vas a nacer ¿qué he hecho yo para que Dios escogiera que yo naciera? si no existía ¿qué puedes hacer cuando todavía no existes? nada pero se antojó Dios se enamoró de mí y de ti antes de que existiéramos eso es extraordinario ¿eh? no exagero ¿eh? es la pura verdad y al enamorarse de ti y de mí dijo lo voy a crear y nacimos tú y yo el mundo seguiría igual nuestras familias también si en lugar de tú y yo hubieran nacido otras personas nadie nos hubiera echado de menos pero señor ¿por qué? ¿por qué yo? y la respuesta de Dios va a ser porque quise yo porque te amé antes de que tú existieras por eso estás ahí así que si en lugar mía nace otro el mundo sigue igual completamente igual pero tú quisiste que naciera yo sí y de que terminaste a crearme mía nadie otro sí bueno eso lo digan ustedes es lo mismo qué hiciste tú hombre o mujer que me escuchas joven o no tan joven para que nacieras nuestros padres nos escogieron a nosotros no nuestros padres escogieron tener un tratar de engendrar un hijo más una hija más no sabían no sabían que iba a venir y viniste tú porque en ese gesto engendramiento de nuestros padres estaba Dios y determinó que el fruto de ese engendramiento fuéramos tú y yo por consiguiente habrá que comenzar de vez en cuando por darle gracias a Dios que nos dio la vida ¿no? pero claro si nos hubiera dado la vida y nos hubiera dejado de su mano a donde llegábamos no no solamente nos dio la vida sino que además hizo la locura del hacerse uno de nosotros morir por nosotros alimentarnos con su palabra con su ejemplo con sacramentos y después nos dice oye que aquí en el mundo vas a tener una vida bastante buena de años pero se acaba pero tú no te acabas tú no te acabas tú vivirás eternamente conmigo y tú y tus familiares y todos esos que ahora tú vas al cementerio le pones unas flores y que ya no están allí lo que está allí es el nombre solamente y hacen muy bien en ir todos vamos y tenemos que ir me alegro esas personas están conmigo y son eternas como yo ¿por qué? porque yo me me enamoré de ellas y me y me hice uno como ustedes las alimenté con mi cuerpo y con mi sangre con mi doctrina la resucité y ahora están conmigo en cuerpo y alma por toda la eternidad bueno pensemos en eso por eso no nos gustaría mucho rezar hablar con este ser extraordinario que llamamos Dios Padre Hijo Espíritu Santo cuando sabemos que nos quiere tanto las oraciones a la Santísima Virgen y a los santos un día hablaremos de eso porque nuestros hermanos protestantes lo han entendido mal pero hoy no otro día bueno pues ya les dejo porque he hablado ya media hora y me he determinado en que media hora y media hora es una hora a la semana algunas veces se me escapa el reloj y hablo más pero ahí seguimos acuérdense la oración consiste en una conversación entre dos enamorados tú y Dios y el otro enamorado es infinito en su poder y en su amor hermoso bueno un abrazo a todos por el aire desde esta catedral del aire y hasta el miércoles si quieres gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores mi día vive tu fe vive tus valores con Luis Valbuena con Luis Valbuena con Luis Valbuena